¿Cómo computar tiempo manualmente? Panel de tareas Dentro del detalle de una tarea, encontrarás el botón de Carga de tiempo manual. Haciendo clic en el ícono del cronómetro, se abrirá un modal donde podrás escoger una fecha para insertar el tiempo dedicado a la tarea. Si alguna de las fechas posee un indicador rojo, significa que ese día la carga ha sido muy baja respecto a las horas diarias estipuladas para el usuario. Al momento de cargar las horas, podrás hacerlo de forma manual o bien optar por los inputs de carga rápida. También existe la posibilidad de incluir una nota. Haz clic en Aceptar para guardar los cambios. Barra de búsqueda Desde el buscador general de CORE, arriba a la derecha, podrás encontrar fácilmente la tarea en la que estás trabajando. Verás que en el extremo derecho está la opción de Carga de tiempo manual. Acciones En CORE, cargar tu tiempo trabajado es fácil y rápido. Verás en el header el botón de Carga de tiempo manual. Está ubicado arriba a la izquierda. Mientras que en cada una de las tareas y subtareas que integran los proyectos, las acciones de tiempo se encuentran a la derecha. Dentro del módulo Tareas, también encontrarás las acciones de tiempo, ya sea en la sección Tareas o Mis tareas. GANT En la vista de GANT, visualizarás a cada uno de los usuarios junto con sus tareas asignadas. Haz clic en una tarea específica y selecciona la opción Cargar horas para acceder al modal donde insertar la fecha y tiempo trabajado manualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!